Música La mujer que yo tengo ahora, cada día la quiero más La mujer que yo tengo ahora, cada día la quiero más Porque siempre me da cariño, ella me sabe acordejar Por eso yo la quiero tanto y nunca la voy a dejar La mujer que yo tengo ahora, siempre llora vivo cuidando Porque siempre me da cariño, y la mano me va pasando Porque siempre me da cariño, y la mano me va pasando Música Música A mi me lo mando todo, porque me sabe cuidar Ella a mi me lo mando todo, porque me sabe cuidar Ella a mi me quita la ropa, cuando se llega a trabajar Y se me da un to conmigo, cuando yo me voy a bañar La mujer que yo tengo ahora, siempre llora vivo cuidando Porque siempre me da cariño, y la mano me va pasando Porque siempre me da cariño, y la mano me va pasando Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!